Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a otro videote por fin Ya sé que varios me van a empezar a decir, Marvin tu dijiste que el siguiente video sería el room tour, ya lo sé, ya lo sé Me he enfrentado a varios problemas con ese video en cuanto a grabación y edición, entonces todavía estoy ahí en un dilema, no queda como a mi me gustaría Pero bueno, eso es tema para otro video, en este video, ustedes ya lo leyeron en el título, ya lo vieron en la miniatura Vean nada más lo que tengo aquí para mostrarles Ya moría de ganas de abrir este semejante pedazo de pieza en un video para toda la bandera Mercedes Benz Actros Como ustedes ya lo notaron, es un trailer completito con su caja, con todo el hermoso detalle que la marca Mini GT ya nos está ofreciendo Lo que les digo, esta marca es otro tema completamente diferente En un video pasado yo les mostré toda mi colección de Nissan GTR de la marca Mini GT Si no has visto ese video te lo dejo por acá en esta etiqueta, si quieres lánzate, checa el video para que te pongas en contexto en cuanto a la marca Pero sobre todo en su calidad de detalle Pero ahora, véanos, aquí está a escala 1.64, este Nissan GTR y este hermoso trailer Que ya le vamos a dar gran como se debe Pero antes que eso ya rápidamente le voy a mandar un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Inteo Los creadores y distribuidores de estos protectores marca Inteo Que de hecho ya se los había mostrado Vean, vienen con su protector de esquinas Para piezas como esta, de verdad que se agradece ese protector de esquinas Me mandaron esta pieza sota Y todavía estoy deliberando si la voy a liberar o la voy a dejar ahí guardadita Ustedes díganme en los comentarios si le damos crán o lo dejamos así como está Pero será para otro video Viene también con su parchecito del Club RLC del 2020 Y con su botoncito, vean nada más, que pedazo de pieza Gracias a la banda de Inteo se rifaron cañón Vámonos a darle crán a este bonito trailer Que viene pues cerradito, pues con cinta nada más Viene hasta un poquito amarillita la cinta No, 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 si esta pieza es una completa chulada Esta vamos a quitarla, ¿no? Esto ya no lo vamos a ocupar Hasta acá ya me llegó el aroma nuevo, mi gente No te pases En la parte frontal tenemos este trailer Actros en tamaño real Así es como lo tenemos que ver, ahorita si quieren lo comparamos Viene con su cajota de 40 pies Eso está de lujo Y rotulada de esta marca Maersk Se ve bien loco acá los permisos No, 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 una chulada En este lateral dice Actros En la parte trasera nos viene con algunas especificaciones Vean las patas, se pueden hacer hacia arriba o hacia abajo La caja la puedes abrir Bueno, eso ya era obvio Más con el detalle de mini GT De este lado algunos detallitos que nos incluye en esta pieza sota En la parte de abajo pues solamente tenemos copyright De este lado dice mini GT Y ahora si vamos a darle crán No, ya, ya, ya Quiero abrirlo Quiero abrirlo No lo he visto Tengo cerradito este trailer desde hace unas semanitas Ah, son dos cajas Ok, bueno Aquí viene la primer cajita Me imagino que ahí viene el trailer Y en esta caja viene la caja del trailer, ¿no? Quiero pensarlo que es así Uy, cierto Ya vieron el nuevo fondo del canal Vamos a echarle un ojito completo Es mi coleccionador de 50 aniversario Pero lleno de mi colección de Rápido y Furioso Y algunas piecitas que vieron en el coleccionador pasado Pero así vamos a retomar nuestra toma Porque hay que darle crán a esta méndiga pieza Uy, ¿ustedes qué dicen? Vamos a abrir primero la caja, ¿no? La cajita Y luego ya abrimos el trailer Vamos a ponerlo de este lado Y ahora sí ocuparemos el viejo confiable Chulada Vamos a abrirlo Y de este lado también tiene cinta Entonces Ahí está Perfecto Uy, uy, a ver Uy, la, la, chulada Vean nada más ese detalle Wow, está pesadísima Uy, no te pases Ve nada más esto No inventes el peso de este contenedor, ¿eh? No te pases Debe pesar como medio kilo Fácil Y en la parte inferior viene Ah, ahí está El trailer Ahora sí La estructura Lo que jala El remolque, pues Chéquense nada más esto Vean nada más la calidad de pintura ¿Ya vieron cómo brilla? El detalle de estampado La tampografía Uf, hermoso Vean de este lado las letras Los números Los tampos de precaución En la parte de las puertas Vean nada más Hasta el más mínimo detalle Todo viene ahí Remaches Letras Eslogans Lo que sea que tenga que incluir Ahí lo trae Del otro lado El mismo detalle Vean Pero es que está pesadísimo Me encantaría Ponérselos en sus manos Para que lo chequen Es muy pesado Este mendigo contenedor Viene ahí también Con una numeración Que chulo En la parte superior También lo trae Bien Vean nada más El acabado de la pintura Creo que un contenedor Solamente se ve así De perfecto Cuando terminaron De fabricarlo Y de pintarlo Porque después de tanta guerra Ya no se ve así De este lado Dice mini GT Made in China Y como se los estaba comentando Las puertas Se abren Se abren Vean nada más Ahí está el interior En blanco Y el suelo Viene en café El detalle interior Oh de lujo Se siente de calidad Se siente pintura cara Vean Chulada Y apenas llevamos El contenedor ¿Dónde va montado El contenedor? Aquí está El remolque Vean nada más Llantotas de goma Eso está de más Que lo diga Pero es necesario Llantotas de goma En la parte de atrás Tenemos las luces preventivas Como no Ahí está la defensa En blanco Luces luces Toda la plataforma Es en rojo Un rojo muy muy bonito Vean de este lado Vean las puntas Ahí está Esto es donde atora En la quinta De nuestro trailer Actros Vean Aquí están las patitas Que bien decía Que las puedes bajar No inventes Viene hasta con la manivela Wow Bueno esta si solamente Es de Ornaton Creo que no se puede girar Eso es obvio Para poder bajar Las patitas Solo hay que Desatornillarlas Si toma algo de tiempo Pero vean Ahí están Van bajando poco a poco Ya vieron Ahí está la separación De este lado Trae su llanta De refacción Que pasa Desde lanza Vean Ahí viene bien montadita Chulada En la parte inferior Ahí tenemos Estos contenedores De aire Si no me equivoco Si son de aire Bueno Tienen distintas funciones Pero una es aire Porque luego trabajan Con bolsas de aire Para bajar O subir la suspensión Y más Un camión Como este Pues debe tener Un sistema Un poquito más complicado Ahora si vamos a montar El contenedor Viene con esos pequeños Piquitos de ahí Aquí va montado No es muy sencillo Solo va montado Así Como cualquier contenedor Solamente va A las de acá Oh Chulada Se ve bien loco Y ven Se quita fácil Entonces hay que tener cuidado Porque pues Está sobrepuesto Vamos a ponerlo De este lado Vamos a limpiar Por acá Porque ahora si Nos vamos Con la chulada De pieza La pura chuleta Está dentro De esta cajita Ya lo sé Ya lo presiento Véngase para acá Compadre Vamos a meterle Un buen navajazo Del otro lado Navajazo Con cuidado Nada más Tiene que abrir Perfecto Vean Aquí está Nuestro camión Nuestro trailer Actros Vean Está precioso Wow Está bellísimo Completamente negro Qué hermoso Está Vean Una pieza Increíble Y ni siquiera Le hemos dado Bien bien La vueltota Lo estamos viendo Así nada más Por encimita Dense El taco de ojo Vean nada más El lateral derecho Ahí tiene sus puertotas Pareciera que se abren Pero no Viene con sus retrovisores Tienen juego No Son estáticos Ahí están Entradas de aire Por acá arriba Tenemos un pequeño Alerón Cortaviento Como le quieran decir No inventes Que viene con quemacocos Qué payasada ¿Se abrirá? No Creo que no Ese nada más viene así Y ni siquiera me quiero arriesgar A ver si se abre o no No sé Como que las ventanas Se pueden abrir ¿O es mi idea? No No se abren Pero bueno Tenía que intentarlo Ahí vienen los tampos 1600 1851 Ya lo veo bien Por acá tenemos otro tampo En esta cajuelita Tenemos una direccional por acá Otra luz por acá Las llantas Obviamente son de goma Y vean Tiene dirección Sus cuatro llantotas traseras Vean Vamos con la parte trasera Vienen las luces Como debe ser Tenemos unos tanques por acá Otro por acá El detalle de la quinta Es muy bonito Viene hasta con el seguro Por acá Se hace hacia arriba O hacia abajo Los tanques de gasolina Vean Están preciosos Aquí tenemos todo El tubular Las mangueras de aire Todo lo que maneja El sistema hidráulico De este lado tenemos El escape Creo que si se ve bien Si como no Toda la parte trasera Perfectamente detallado Todo está muy bien hecho No se pasen Pues que más les digo Está precioso Este camión Actros Nuestro primer trailer Mini GT En el lateral izquierdo El mismo detalle Precioso Las llantas Se siguen moviendo Y en la parte frontal Vean nada más Esa parrillota El emblema De Mercedes Benz Luces inferiores Vean aquí Tenemos las molduras Por acá tenemos Más luces Tenemos limpia Para brisas Tenemos aquí El otro retrovisor Vean ahí Están esos puntos En cromo Pero vean En la parte inferior Ese cardán Se ve tremendo Muy bien detallado Ahí tenemos Apenas el tornillo Hasta discreto Se ve Por acá el detalle De la suspensión De la dirección Todo está de lujo Apenas Y se ve El eje De las llantas traseras También está muy bien Disimulado Me encanta El detalle inferior De los tanques Es sublime En verdad El detalle De esta pieza Es precioso Por donde lo quieras ver Se ve genial Si te impone Y la escala Es precisa 1.64 Tiene un excelente peso O sea Lo cargas Y te das cuenta Que es una pieza Metálica Ya vamos a montarlo Para apreciar Todo el detalle De mi primer trailer Mini GT Este Mercedes Benz Actros Es precioso Me encantaría tenerlo En otro color Pero por el momento Es el que conseguí Y yo estoy Complacido De verdad Esto es increíble El detalle Es otro nivel Venga pues Marvin Vamos a montarlo Hay que atinarle Nada más Ahí está Ya entró Y perfecto Ahí está Wow De lujo Vean nada más Se ve precioso Tengo que agarrar Esta cámara Para checar bien El detalle Vean nada más Chequense nada más El detalle De este trailer En la parte frontal Se ve increíble De verdad Parece que estás viendo Un trailer Completamente real Solamente que aquí Deberían estar conectadas Las mangueras Pero vean Ya vieron Esos hoyitos Que tiene ahí Me imagino Que puedo agarrar yo Las mangueras Y las puedo conectar Directamente A esos puntitos De esos hoyitos Que tiene La plataforma Para darle más realismo Pero como no lo voy a tener Montado así Pues no lo veo necesario Pero si yo ya lo quisiera Dejar montado Sería lo más apropiado El detalle de la caja Increíble Las llantas De la plataforma Todo está perfecto Vean en la parte de atrás Cómo se ve Chequense nada más Ese detalle De lujo Ahí están las puertotas Todo se abre Y un detalle Que quiero checar Es si le cabe Un vehículo A este contenedor Para eso Ocuparemos este GTR Que tengo aquí Precioso Vamos a abrirlo Como siempre yo Tratando de no dañar Mis cajas Porque pues ahí Estoy guardando Por el momento Mis GTR Mini GT Vamos a sacarlo Para que vean que no estoy Cambiando de coche Es este el que ocuparemos Abramos el contenedor Y no sé Todo depende A ver si cabe A ver ahí No, no cabe No inventes No, pues no es un contenedor Diseñado para transportar Vehículos Pero vamos a ver Si le cabe Algún otro Vamos a agarrar Un Hot Wheels Este que es Un Transam Y entra Oh, si entra Oye bien Mira, los Hot Wheels Si entran En el contenedor A ver Vamos a agarrar La camionetita Pizza Planet Truck O Top En el mundo de Cars Y Ah, no entra Bueno, si entra Pero con un poquito De De truco Porque los retrovisores Se atoran Hasta en la parte frontal Si se atoran No, no entra libremente Así que No lo vamos a forzar También se va a dañar En la parte interna Nuestro contenedor Y también mi camioneta Y no es lo que quiero No es lo que busco Solamente estoy probando A ver que otro Podemos agarrar Ah, uno de los Mustangs Este que es De Need for Speed Vamos a meterlo Si sin problema O creo que no En la parte trasera Ya no entra Por la modificación Que le hicieron A este Mustang Custom Que viene con los guardafangos Un poco más anchos En la parte trasera Ni modo A ver La prueba de fuego El Batmobile De Tim Burton El que maneja Michael Keaton Vamos a meterlo Si este si entra Oh si, sin bronca Vean Llevo ahí dos piecesotas Y creo que ya no le voy a meter otra Ya uno Ya no caben Solamente Esas dos caben ahí Mercedes-Benz Actros 1.64 No es la primer variante Que sale Ya había salido una antes En color gris En color plata Muy bonito Que es una madrina Ahí si Podías ponerle Seis vehículos Como estos De la misma marca Y sin broncas Voy a ver si lo consigo después Pero chequense Nada más Que pedazo de pieza Me voy contento Claro que si Y desafortunadamente Pues si Ya me tengo que ir Ya terminamos con este videote Esto era lo que yo les quería mostrar Espero que si les haya gustado Me encantaría darles una opción Para que lo puedan conseguir No la tengo El día que yo tenga ya la opción De conseguirles O de darles la opción De conseguir estas piezas Se los voy a hacer saber Luego luego Hasta en la descripción De este video Seguramente les dejaré un link Para toda mi gente Del futuro Pues si ya está ahí el link Pues aprovechenlo A mi me salió En un precio De 1500 pesos Eso es en lo que anda Actualmente Porque acaba de salir Posteriormente La plusvalía No sé hasta donde Lo vaya a llevar Una gran pieza Por supuesto Vean nada más Minijete Como siempre Rifándose Muy muy cañón Me tengo que despedir Como siempre Sin antes recordarles Ahí está el botón Para que se suscriban Tal vez se los pongo Más arriba Más abajo No lo sé Desde luego Les dejo dos videos Que les pueden interesar Yo soy Marvin Muchas gracias Por ver este video De principio a fin Si te gusta deja like Deja tu comentario Compártelo Pero nos vemos En un próximo video Espero que abriendo O liberando Mostrándoles piezas Tan épicas Como esta de aquí Mi primer trailer Mi primer trailer Vean que pedazo De trailer Mi primer trailer